de la Universidad Autónoma de Chile. La decisión ejercida por el movimiento y que fue decisiva para la decisión de la futura mandataria, más allá de los respaldos políticos según los dirigentes. No se trata de una victoria, pero reconocen que dejaron en claro que no habrá luna de miel con la nueva presidenta. El informe lo tiene el periodista Nicolás Ollarsu. Se va Claudia Peirano sin siquiera asumir. Se cierra así su frustrada participación en el gobierno, aunque la puerta de la polémica sigue abierta. En especial porque su renuncia se dio menos de 48 horas después de recibir el público apoyo de Michelle Bachelet. Pese al apoyo que se le dio a Peirano dentro del gabinete y la misma presidenta, la sensación que queda es que al final los estudiantes le torcen la mano y ella queda debilitada frente a estos movimientos por la presión que van a tener a partir del 11 de marzo. Una opinión que comparte la ex ministra de Educación, Mariana Elwin, quien ya había defendido a Peirano. ¿Pero qué opinan los propios dirigentes? Esto no es un triunfo para el movimiento estudiantil, nunca estuvo dentro de nuestros propósitos ni nuestros objetivos. No es el rol del movimiento estudiantil descabezar ministerios. Sin embargo, aquí había un conflicto de interés abierto. Que fue cuestionado por muchísimos sectores. Todavía en este sentido el movimiento estudiantil partir con sensaciones triunfalistas antes de empezar es muy riesgoso porque lo que genera son antipatías posteriores. En una buena negociación, y esto fue en cierta medida parte de una negociación, nadie tiene que salir victorioso. Los estudiantes no hablan de un triunfo, pero... Quedó claro que no va a haber luna de miel, de que vamos a estar pendientes de cada uno de sus nombramientos, de cada uno de sus pasos, de cada uno de sus proyectos de ley. Que vamos a ser implacables frente a cualquier designación que vaya en contra de los mismos lineamientos que ha hablado Michelle Bachelet. Creo que es fundamental dejar en claro que aquí el gobierno que se viene no va a poder generar políticas en torno particularmente al tema educativo sin tener en cuenta al movimiento estudiantil. Un sentimiento que comparten quienes desde el movimiento llegaron al Congreso. El hecho político más relevante es que la reforma no se va a poder hacer entre cuatro paredes. No podemos repetir el escenario del 2007 en donde se aprobó una ley general de educación de espaldas a los estudiantes que se habían movilizado anteriormente. Las más formas de la ciudadanía de exigir a las autoridades es una relación que se va haciendo un poco más horizontal y no tan vertical como que tú me elegiste cheque en blanco durante cuatro años yo hago lo que quieras. Yo creo que ese modelo de democracia ya pasó. Más de un mes falta para el cambio de mando y ya hubo un enfrentamiento. Una relación entre estudiantes y autoridad que se pondrá nuevamente a prueba en los primeros días del próximo gobierno cuando se envía al Congreso la anunciada reforma educacional. Quince días tienen los ex candidatos presidenciales para arreglar, modificar o...